Acabéis a un músico, ¿no? Ahí me acordé. Como salvarme del pulgado Como olvidarme del ayer Como botar de mi pasado La perdura de tus manos Las caricias en mi piel ¿Cómo podré empezar de nuevo? Esa, oiga. Sí, sí, desvivo aquí en mi ser Encadenado a mi memoria Yo sigo igual en esta historia Entre la espada y la pared Es que si yo vuelvo contigo Tú seguirás matándome Qué triste Con tus mentiras y maldades Con tus infidelidades Ya no sé qué voy a hacer Pero si estamos de tu lado Sé que sin ti me moriré